hola qué tal soy aurelio su buen amigo en esta oportunidad hice un retrato a una médica cirujana lorena cerantino que es una muy buena onda y bueno tuve un par de problemas con el audio de este vídeo entonces tuve que grabar arriba un par de complicaciones más pero bueno el vídeo tendría que haberlo hecho el primero de enero de 2020 pero bueno vamos y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!